El Partido de la Comunidad ¡Ah, no! ¡Ah! 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 ¿Ya? 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 Ya salí en el estado, vamos... ¡Sí, sí! ¡Ahí llegando! ¡Ahí llegando! Es que es muy cerrada, ahí está. La recuenta cerrada. ¿Dónde? Iban juntos ya, bueno, casi juntos, ya estaban juntos ya. El otro... Nos dejamos en uno, dos, tres. A ver, dime, ¿qué pasó? ¿Estás visto? Yo creo que el carro venía por acá. ¿Ya? ¿Y? Y al otro le quería pasar, le quería cerrar, y mucho se pegó para este lado y se dio vuelta, vuelta ahí. ¡Ah! A los pilotos le guardamos. ¡Ya! 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 ¡Pégate a la izquierda! ¡Pégate a la izquierda! ¡Pégate a la izquierda! ¡Pégate ahí nomás! ¿Qué, chicas? ¿Qué pasó? Este... Hubo un accidente ahí abajo. Sí. Y nos dimos también nosotros vueltas en... ¿Cómo se dice? ¡Trompo! ¡Trompo! ¡No, no se puede! ¡Panier! ¡Panier dice! ¡Trompo! ¡Panier no hay! ¡Panier no la derés! ¡Polga bien que el señor se cierra. ¡Panier! ¡Ya! ¡Sacen la izquierda! ¡Sacen la izquierda! Gracias por ver el video.